La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este lunes tres meses de prisión preventiva contra Jorge Rosario Javier, acusado de abusar sexualmente de su hijastra, hecho registrado en la comunidad El Aguacate del municipio de Arenoso. Mientras era conducido a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, se negó a ofrecer declaraciones. No tengo nada que decir. Ellos dicen que tú abusabas de la amenaza sexualmente. Una tía de la menor abusada dice sentirse conforme con la medida impuesta. Piden se haga justicia. La familia está conforme con la medida que acaba de disponer el Ministerio Público de mandarlo tres meses de medida preventiva a la fortaleza Duarte por el imputado, por el hecho de haber violado analmente a la menor de nueve años. Nosotros la familia estamos conformes con la medida que se tomó. El padre de la menor de apenas nueve años reitera conformidad con la medida cautelar impuesta. No estoy conforme, pero me siento regocijado, un poco regocijado. La justicia está haciendo su trabajo, ¿entiendes? Porque fue una menor de nueve años que me violó analmente la niña, ¿entiendes? Allí adentro fue y dijo, dijo todo lo que dijo, ahora decía que era lunes, después decía que era martes. Después decía que trabajaba, primero decía que trabajaba hasta las tres, después que trabajaba hasta las diez, después que trabajaba todos los días, después que trabajaba donde la mamá. Oye, todo un desorden. En tanto que familiares del imputado mostraron inconformidad, aseguran su pariente no es culpable. Bueno, que estoy muy disconforme. Porque esa niña se la trajo el papá hace un mes, el sábado. Y de ahí para acá fue que la niña apareció de que era violada. Que cuando viene a ver, puede ser ahí. Incluso la madre de ella ni sabía donde la tenía mi papá. La tenía como si la tuviera secuestrada. Eso no es cierto. Incluso yo tengo una foto que me mandan porque crean que yo era el abuelo de la niña. A las dos y las una de la mañana en la calle, andando en la calle y bañando con los tigueritos en los canales y donde quiera. Que usted la puede buscar ahí en la foto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.